Yo no sé por qué vos te estás echando la culpa de algo que no hiciste porque sé perfectamente que vos no fuiste. Ya te dije que no quiero hablar. Necesito encontrar quién se robó el reloj. Esa es la única manera de ayudar a Elena. Es mejor que vos y yo... Cuanto más lejos estén, mejor. ¿Vos y yo? Sí. Pasa que el beso que nos dimos te juro que fue tan apasionado, tan hermoso, que siento que no todo está perdido entre nosotros. ¿Puede ser? Por favor, decimos la verdad. Sí, necesitamos saber si fuiste vos el que robó el reloj de la sacristía. Te voy a sacar. Te juro que te voy a sacar. Quédate tranquila. Podemos intentarlo, las veces que sea necesaria. Este embarazo no pudo ser. A lo mejor nuestra relación tampoco. La 1-5-18. Esta noche, 23-15 por Canal 10.